Bueno, seguramente algunas de ustedes están en formación, entonces quizás no les ha tocado pasar algunos de estos escenarios o hay inclusive a lo mejor algunas de las que ya están laburando que puedan haber pasado alguna de estas situaciones y haber pasado un momento desagradable, como las siguientes. Por ejemplo, pudo haber pasado o pasarán que en una reunión en la que ustedes están, sean la única mujer. Y sucede muchísimo y es probable que les vaya a suceder. Otra situación que también es probable que les suceda es que estén en una reunión de trabajo en la que ustedes trabajaron muchísimo en la propuesta, en el proyecto, en el desarrollo, en el lidereo y demás y sin embargo haya compañeritos, como comentaban allí, que no hayan trabajado tanto como ustedes y pues estén cargando los méritos de su trabajo. Probablemente les toque estar en reuniones en las que los asuntos inclusive los discutan solo entre los compañeros o también reuniones en las que puedas cuestionarte cómo vestirte para no sufrir un hostigamiento o para que no se fijen en tu aspecto, sino que se fijen en tus ideas. Otra cosa importante también es que comentábamos hace un ratito con las compañeras que inclusive a nivel escolar yo les preguntaba a mis estudiantes cuántos de mis chicos se ven preocupados por andar en algún pasillo por la forma en que se visten y les preguntaba en cambio a las chicas, cuántas de ellas se sienten en la mañana inquietas por saber qué se van a poner para estar cómodas durante el día. Bueno, esto les decía son situaciones en las que pueden pasar un momento amargo y hay cinco cosas que quiero comentarles que es importante no olvidar. Entre ellas el autoconocimiento, puede ser que alguien en la calle, en la escuela, un superior, un compañero, tu jefe o cualquier persona, ya sea inclusive como comentaba mujer, hombre, te diga alguna cosa negativa sobre ti. Tienes dos opciones, la primera es tatuarte la etiqueta y decir, híjole, si te dicen oye sabes que eres nefasta para dar presentaciones a Ignite y decir sí, qué mala soy. O la otra es detenerte a pensar y decir, pues no, yo sé que soy buena, yo sé que hago el esfuerzo, sé que a lo mejor me falta mejorar, pero no es importante no tatuarse ese comentario negativo, tener conocimiento de lo que somos, sí de nuestras áreas de oportunidad, pero también de lo que podemos hacer. La otra es la autoestima, chicas. Es bien importante que nosotros reconozcamos nuestras propias valías, de que merecemos un trato respetuoso y el reconocimiento a nuestro trabajo, que sin excepción alguna podemos decir, no acepto esto, no acepto aquello. La otra es la autoconfianza. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el hecho de que nosotros podemos en determinado momento dudar. Decía Michelle, pues es que no hay una fórmula mágica, hay momentos en los que tendrás que lanzarte y experimentar. Entonces, muy probablemente haya gente que decía, se piratee tus ideas, que las copie, pero lo importante es como el título de la charla, donde hay ideas siempre habrán más. Entonces, si alguien copia lo que hiciste, pues es porque estuvo bien hecho. Y la otra, justo con lo que tenía que ver, comentaba Michelle, pues con las 20 mil actividades, ¿cómo manejas el estrés? Puede ser, no sé, ahí Michelle también te preguntaría, ¿cómo la hacías para manejar el estrés? Pero puede ser a lo mejor, chicas, un minuto al día, bueno no un minuto, es poquitito, pero unos 10 minutos al día o tener un lugar especial, una sillita, un sillón, donde te puedas ir a sentar, a relajar, 5, 10 minutos. Pero sí tener esos espacios para nosotras mismas, la otra es el liderazgo, lanzarnos pues a estas nuevas empresas y me refiero al concepto de emprender algo, ya sea con nuestros equipos de trabajo, con nuestras estudiantes, donde estemos desde nuestra trinchera, pues aprender que la vamos a regar, como decía Michelle, y que no pasa nada. Si despiertas al siguiente día, es que tienes la oportunidad de volver a hacerlo. Y otra cosa es que una sonrisa, igual coincido con Michelle, en ocasiones tienes que buscar la manera de decir las cosas, una sonrisa no es sinónimo de debilidad, o sea, el que sea uno cordial, o sea, no significa que seas débil. Y también platicando con mis chicas de ingeniería de software, yo buscaba un poco acerca de la experiencia de alguien que estuviera en ese ámbito. Entonces me encontré a una desarrolladora, una ingeniera de software, no es comercial, ella es… la elegí por mencionarla, porque pues uno pudiera pensar, pues que a lo mejor nuestra cultura machista y que por eso ocurren las cosas, ella comentaba que estuvo en unas estancias con una mentora del MIT, de Google, de grandes empresas, y dice yo, es que yo también dudaba en algunos momentos, grandes mujeres que hoy nos acompañan, y esta chica decía, pues es que yo dudaba de repente cómo vestirme, si ser femenina, si no. Entonces ahí me di cuenta que tampoco es una cuestión cultural en nuestro país o nuestro continente, o sea, es una cuestión global, según las estadísticas que nos daba por acá, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.